Santiago soy.. ah, soy del Oriente Rey de Laconga, mamá, tierra caliente Santiago soy yo.. soy del Oriente Rey de Laconga, mamá, tierra caliente Santiago soy ¿oye? Soy del Oriente Rey de Laconga, mamá, tierra caliente Hola, soy Claudio, esta es mi casa. Usted se va a sentir en familia, aquí hay seguridad y confort, es todo, todo el resto. Mi lugar es en el corazón de Santiago de Cuba, cerquita de Barque Céspedes. A 100 metros del puerto, la calle principal de Santiago de Cuba, que es en Ramadas, frente al Hotel Imperial. Esta es mi casa y estará también tu casa. Lo espero muy pronto, aquí hay cordialidad, tranquilidad, seguridad, todo lo que necesite de un turista en una casa de renta. Lo he recibido a conocer la capital cultural de la música del Caribe, que es Santiago de Cuba. Santiago soy, soy del oriente, rey de la conga mamá, tierra caliente. Santiago soy, soy del oriente, rey de la conga mamá, tierra caliente. .